¿Qué es el Consejo Municipal de Ascope? El Consejo Municipal de Ascope votó y acordó unánimamente para que se puedan realizar las acciones judiciales en contra de los que resulten responsables de estas obras que tenemos aquí en el Distrito Capital de Ascope, que lamentablemente fueron inversiones millonarias que fueron a parar al agua, ya que actualmente, aún estando año 2022, no se ha logrado ejecutar al 100% o se han realizado de forma inadecuada, que no están permitiendo ponerlo a disposición y al servicio a la población. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el reservorio que se hizo en el asentamiento humano Catán, que tenía como propósito distribuir el agua, asegurar el agua en cada uno de los asentamientos de la parte alta de la ciudad de Ascope. Así también el Coliseo Municipal, que en la gestión apepista anterior de Samuel Leiva, se promovió la construcción de un techado en cierta parte del Coliseo, que lamentablemente hoy podemos... El monto de inversión, doctor, si no recuerdo, algo de 800 mil a 900 mil. Estuvo bordeando los 900 mil soles y en el caso del reservorio de Catán, que es una obra de distribución de agua potable, estuvo por encima de los 3 millones de soles. Entonces, este capital, que ha salido de los bolsillos de todos los peruanos, se tenía que buscar los responsables ante estas obras mal hechas o aún por falta de recursos. Es por eso que, con autorización del Consejo Municipal, se realizó las denuncias respectivas ante la Fiscalía y el Ministerio Público, proceso fiscal, que lamentablemente, aún está en el año 2022, no ha avanzado como quisiéramos... ¿Cuántas denuncias obra en el Ministerio Público? Son siete denuncias que se han realizado a la gestión anterior a Pepista de Samuel Leiva, justamente por presuntos actos de corrupción, malversación de fondos, omisión de funciones, entre otros más. Entonces, hay algunos casos en los cuales ya se encuentran inteligencias, como por ejemplo en el caso del reservorio de Catán, donde ya la Fiscalía ha ido con peritos a levantar las observaciones que se habían presentado. ¿Estas denuncias están en proceso, doctor? Están procesos a nivel de Fiscalía. Nosotros, como regidores, hemos estado realizando el seguimiento, especialmente a nivel de Municipalidad, ya que quien es el encargado y el facultado para llevar estos procesos judiciales y fiscales... ¿Nos podría hacer mención de estos siete procesos, doctor? Sí. Uno de ellos, como lo menciona, es el proyecto de agua potable del reservorio de Catán. Bien. Ese es uno. Dos es la obra inconclusa del Coliseo Municipal de Ascope. El tercero es por la falta de transferencia del gobierno anterior a este, que según dicta la ley, debería de haberse realizado... Que no se dio. Que no se dio. Otro de ellos es una denuncia por una obra inconclusa que se realizó con el programa Trabaja Perú en Potrero de los Piscos y que... Y era aducinado. Así es. Y lo que motivo de ello es que el gobierno central ha vetado a la Municipalidad Provincial de Ascope a realizar estos trabajos hasta que no se liquide la inversión que todavía quedó pendiente, que está bordeando los 60 mil soles. Ese es uno de ellos. Otro también que podemos nosotros mencionar es la obra que se encuentra, o que nosotros hemos tenido la ejecución también en parte, por parte de esta gestión, de las pistas y veredas en el sector de la parte baja, que es la estación. Otro también de los procesos judicializados es la obra de agua potable y alcantarillado en los sectores de la Griselda y arriendos, que también se encuentra en etapa de investigación por parte de la Fiscalía. Hay otro proceso fiscal también por órdenes de pago y que han tramitado aquí en la Municipalidad la gestión anterior y que no se encuentra... ...y hay una descompensación del dinero que debería figurar en las arcas de la Municipalidad de Ascope. Entonces son una serie de denuncias y otras también que se vienen trabajando con el fin de poder aclarecer y de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!